muy buenas a todos amigos y amigas de la alimentación qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo de lo del comer vuestro podcast de alimentación nutrición seguridad alimentaria y todo lo que queráis yo lo que me pidáis por aquí lo voy trayendo ya sé que soy una persona que siempre está abierta a sugerencias en primer lugar os quiero felicitar el año porque ya vamos si no te felicito el año después de que estemos en 2021 todo el mundo felicita el año estamos a 5 de enero cuando se está grabando esto ya te tendría que haber felicitado el año 30 veces la gente va a seguir felicitando el año pues hasta marzo probablemente no en fin ya sabéis esto nunca se sabe no cuando hay que poner el límite para felicitar a la gente yo la verdad que bueno os felicitaré porque para los que estéis escuchando lo del comer es la primera vez que intervenimos en un nuevo año en 2021 así que insisto felicidades a todos esperemos que este año sea un poquito aunque sea un poco mejor que el anterior yo creo que vamos a estar todos más que contentos pues veréis en esta primera entrega de 2021 tenía varias cosas en mente no tengo varias entrevistas por ahí maquinando sé que la verdad que como bueno ya sabéis que el podcast realmente tiene muy poquito recorrido ni mucho menos ha estado todo el 2020 en vigor sino que bueno hemos estado desde noviembre aproximadamente la verdad que no me acuerdo lo miramos aquí en bueno no es en directo pero podemos ver cuándo fue el primer capítulo del podcast porque la verdad que ni me acuerdo si escucháis un clic es el ratón que estoy aquí grabando lo fue en noviembre verdad o fue en octubre a ver lo tengo por aquí el estreno no fue 13 de octubre 13 de octubre fue cuando se publicó al menos en la web el primer capítulo o sea que fue a mediados de octubre realmente un par de meses y medio muy poquito tiempo o sea no ha habido tiempo hacer grandes cosas de hecho hemos tenido hasta la fecha ocho no nueve capítulos con este último de el pasado de la experiencia estudiando el máster han sido nueve que yo para vamos está bastante bien ya que soy una persona que le encanta empezar cosas pero la continuidad es algo que se le complica entonces con esto me veo bastante fuerte y con ánimos y con ganas y la verdad que me divierto un montón porque es algo diferente a lo que normalmente os ofrezco por redes sociales estoy seguro de que muchas de las personas que estéis escuchando esto ahora mismo pues ni siquiera veis la mitad de cosas que pongo en redes no me seguís por instagram o sólo me seguís por twitter o me seguís por un sitio entonces esto es como un campo más un abanico más y me encanta que podéis disfrutar de los contenidos ya sea de una forma u otra pero bueno que me enrollo como siempre este es el capítulo número 10 cifra redonda ya entramos en las decenas no si no me equivoco si no me fallan las matemáticas de cuarto de primaria ya serían decenas y para este episodio no tenemos una entrevista insisto hemos tenido muchas entrevistas quizás demasiado seguidas quizás las debería haber fraccionado más pero sabes qué pasa que empecé con muchas ganas y tenía mucha gente en mente a la que quería entrevistar propuso muchas entrevistas de golpe de hecho hay algunas todavía pendientes que he propuesto y seguramente la gente está pensando que soy un desgraciado porque no les he vuelto a decir nada pero es porque quiero tomármelo con más calma porque las entrevistas molan mucho las disfruto mucho pero tampoco quiero saturar y sí que quiero sacar pues más contenido propio de ellos hablando contando mis movidas mis historias y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta semana justo hoy se ha publicado un artículo en el confidencial concretamente en una sección que ojo se llama alma corazón y vida esta sección del confidencial a pesar de tener ese nombre así tan rimbombante y tan extraño pues es una sección más donde se habla de temáticas de alimentación y estas cositas y bueno como muchas otras veces pues el periodista aquí en concreto que se llama miguel núñez que la verdad que no lo conocía es la primera vez que me contactaba me escribió por privado de twitter para pedirme pues eso si me podía mandar unas preguntas para echarle un cable con lo que es la redacción del contenido del artículo y por supuesto yo encantado de echar un cable por supuesto y de poder aportar ahí mis conocimientos y demás entonces en esta ocasión os voy a leer el artículo tal cual el artículo final creo que esto es la primera vez que lo hacemos porque es que el artículo me ha encantado cómo ha quedado ha quedado súper gracioso y al igual que en el anterior episodio del chocolate blanco si no lo has escuchado te animo a que lo escuches ahí si no recuerdo mal lo que os estuve narrando o hablando fue sobre una respuesta que se quedaron digamos en el tintero que nunca llegué a publicar en el artículo de la web ni en ningún sitio entonces a eso fue un contenido digamos exclusivo luego también os he estado leyendo tareas del máster os he estado leyendo mil movidas no sé qué más os he leído pero creo que esto la verdad es que lo hacemos es decir bueno estoy viendo mi memoria que llevamos sólo 10 capítulos y ya he perdido la memoria de lo que hemos hecho los anteriores pero bueno así soy yo ya me conocéis si no pues me iré conociendo vamos a leer no las preguntas directamente que lo he ofrecido al periodista sino el artículo final porque creo que es más gracioso y más entretenido que las preguntas que yo le he mandado porque realmente las preguntas que yo le he mandado y que también he publicado en la web en un artículo que se llama que de hecho lo acabo de publicar lo voy a poner por aquí se llama a ver sobras de comida a ver lo tenemos por aquí sobras de comida cómo conservarlas correctamente en casa eso es un artículo donde yo he puesto las preguntas del periodista mis respuestas y luego un enlace a este artículo que han publicado ya en la web del confidencial de alma corazón y vida donde podéis ver el artículo completo entonces vamos a pasar a leerlo y a comentarlo porque es súper gracioso y yo creo que también reúne tanto la parte de seguridad alimentaria de que vamos a aprender cuánto tiempo duran las cosas en el frío con el congelador como para ver pues lo que ha escrito aquí este señor que a mí me ha hecho bastante gracia y creo que es un buen contenido para el podcast así que allá vamos por supuesto voy a poner mi voz de narrador que ya sé que os encanta mucho aunque la verdad que hasta ahora nadie me lo ha dicho pero a mí me hace gracia y voy a seguir haciéndolo hasta que hasta que me llegue lo contrario vale así que así se titula este artículo atención allá vamos tenemos que hablar de los tuppers así debes organizar las obras que tienes en la nevera después de la fiesta solemos acumular en la nevera restos variados de platos que no nos hemos terminado en las celebraciones te explicamos cómo debes conservarlos vale esto era el título y el subtítulo de la noticia y ahora empieza lo bueno atención a la primera frase voy a ir haciendo pausa hacia lo más lo que más gracia me ha hecho porque atención esto no tiene ningún desperdicio nunca mejor dicho hablando de la sobra no lo he hecho apuesta y lo prometo allá vamos una celebración en casa de un familiar es como cualquier droga es mucho más fácil entrar que salir cuando después de una comida copiosa y una agradable charla uno decide que es el momento de volver a casa pues el anfitrión responsable de la cocina de ese día que ha escuchado tú bueno nosotros nos vamos a ir marchando aparece vestido de cuarto árbitro de fútbol y saca un marcador electrónico con el tiempo de prolongación quedan 10 minutos por jugar todavía hay que repartir lo que ha sobrado increíble el primer párrafo la frase del inicio una celebración en casa de un familiar es como cualquier droga es mucho más fácil entrar que salir yo cuando he leído esa frase hace aproximadamente media hora he dicho ya está aquí este hombre me tiene ganado porque este sefifud style 100% esto es lo que yo escribía cuando empezaba con el blog menos refinado más bruto más burro pero ese es el estilo esa es la actitud porque he ido perdiendo y volviéndome una persona normal con todos estos años porque alguien me lo quiere explicar no lo entiendo en fin vamos a seguir a ver qué nos cuenta miguel llevarse tuppers con comida rica de casa ajena es un invento que compite fácilmente con la rueda de internet a no perdón con la rueda e internet fallo mío es un gusto en temporada baja cuando uno se junta con sus allegados con algo menos de frecuencia no supone ningún problema logístico te evita cocinar en uno de los próximos día de diario y se conserva perfectamente en la nevera a ver que me ha entrado una llamada espera el problema viene en navidades ya que incluso cumpliendo este año con todas las restricciones es inevitable recibir o quedarte con las sobras de noche buena navidad noche vieja año nuevo reyes el quinteto titular del empacho me encanta el quinteto titular del empacho sana este hombre a otro nivel lo de este hombre está a otro nivel no me diréis que no me ha encantado eso luego por aquí aparece una referencia mía creo que es de una de mis frases lo típico que te aparece con paréntesis a modo introductorio que dice a temperatura ambiente la mayoría de patógenos se encuentran en su salsa y continúa el principal objetivo del noble arte de envasar las sobras y dárselas a tu familia es que no se desperdicie nada en estas fechas la nevera suele llenarse de alimentos que uno no acostumbra a tener durante el año y es importante tener algunas claves para saber priorizar las sobras que nos tenemos que comer antes aquellos platos en los que ahora espera esto vamos a leerlo bien ahora aquí viene una declaración mía porque hay comillas he dicho antes paréntesis son comillas no sé por qué he hecho paréntesis antes creo que lo he dicho mal pero bueno aquí viene el señor romario aquellos platos en los que hayamos utilizado huevo crudo incluyendo salsas como mayonesa casera siempre son los más perecederos y deberían consumirse en el mismo día explica mario sánchez tecnólogo alimentario y divulgador en sefi food si hemos utilizado huevo pasteurizado que viene ya envasado tenemos un margen más amplio de hasta tres días esto aplica a cualquier plato que incluya huevo cocinado los tiempos también son escasos si hablamos de carne o pescado crudo ya que mucho tendremos ya que como mucho tendremos uno o dos días de margen para consumirlos si están cocinados ese margen se puede ampliar a los tres cuatro días esto es cierto y mola mucho ver cómo el cocinado el tratamiento térmico alarga la vida útil de los alimentos ya sabéis carne pescado crudo uno o dos días en el frío y si cocinamos podemos pasar a los tres cuatro días estos son cifras aproximadas que nadie vaya a fliparse y pensar que bueno si me paso tres días y medio si llego al día y medio al cuatro con cinco al cinco setenta y cinco a ver son cifras aproximadas y siempre puede ser que un pescado por lo que sea pues es un poquito a perder antes pero sí que son valores aproximados que nos pueden servir como referencia para productos pues de ese tipo como carne o pescado que son perecederos que perecen que se mueren que digamos que aguantan poco tiempo no y continuamos con el texto es importante recordar también que hay que tratar de evitar que la comida que hemos cocinado se quede toda la tarde o toda la noche en la mesa o en la encimera de la cocina hasta que nos ponemos a organizarla a temperatura ambiente la mayoría de patógenos se encuentran en su salsa por lo que no debemos ponerle las cosas fáciles se recomienda que no sobrepasemos las dos horas a temperatura ambiente siempre es interesante meter al frigorífico lo antes posible eso sí esperando a que el plato se enfríe para evitar modificar la temperatura interna del electrodoméstico por favor lo pido gente no metáis el plato calentísimo ni el tupper al frigo que os cargáis el frigo el federico it's broken como diríamos por aquí bueno por aquí no he mezclado una palabra inexistente pero por aquí en mi casa en mi familia mi madre sobre todo le suele decir al frigo no sé si lo dice ella a lo mejor viene a otro sitio pero a mí me suena que lo dice ella al federico al frigorífico se le dice eso y lo de broken pues de islaterra así que eso nada no es murciano vale por aquí nos saltamos un anuncio del periódico y seguimos capítulo aparte merecen clásicos de estas fechas como el marisco sánchez recomienda sánchez soy yo vale no es el presidente del gobierno soy yo sánchez recomienda tener en cuenta la diferencia entre el cocido y el fresco debemos intentar minimizar al máximo los procesos térmicos aplicados en los alimentos por lo que si nos ha sobrado marisco ya cocido lo mejor será intentar consumirlo en los próximos días entre paréntesis 3 guión 4 en el frigorífico reservando la congelación para sus versiones crudas o frescas donde podemos alargar la vida útil de los 1 o 2 días que nos aguantarían el frigorífico hasta los 3 o 6 meses en el congelador es decir marisco aquí bueno suponiendo que consumáis marisco yo la verdad que no es una gama de productos que me flipe demasiado pero bueno en navidad es lo típico aunque sea una gambita alguna cosa te sueles comer aunque yo creo que está en navidad bueno langostino algún langostino sí que ha caído no voy a engañar algún langostino en la plancha ha caído fácilmente pero bueno eso que al final se comporta también como digamos la carne y el pescado si estaban crudos uno o dos días y así cocinamos a bueno vamos a tres cuatro días en el frigo pero un langostino una gamba cocida bueno si es cocida así porque luego te puede servir para otros platos pero un langostino de estos que haces a la plancha y todo eso para luego tomártelo después no sé yo eso si está bueno pero en fin si lo congelamos como hemos dicho en fresco siempre mejor más que nada para que luego las propiedades organolécticas pues sean más idóneas que se parezcan lo máximo posible a lo que sería un alimento fresco aunque esté congelado y descongelado ya sabemos que los tratamientos de congelación en casa no son igual de eficaces que los de la industria o sea recordemos que no tenemos los mismos equipos ni los mismos congeladores entonces va a ser más ineficaz así que cuanto menos congelemos y descongelemos mucho mejor para el alimento aquí decimos que hasta tres seis meses en congelador el marisco fresco hemos dicho vale vamos a seguir por aquí a ver decimos por aquí este hombre es posible que también surjan dudas sobre qué recipiente usamos para conservar cada alimento todo el mundo en su casa maneja varios tipos de tuppers que suelen ir desde el precioso recipiente de cristal en el que pondrías hasta un centro de mesa al cutre de plástico hay alguna diferencia en conservar la comida en envases de cristal o de plástico perdón por ese gallo mario asegura que la seguridad alimentaria es la misma en ambos recipientes tanto plástico como cristal son materiales aptos para el contacto con alimentos eso sí será importante buscar en el envase del símbolo que acredita su uso apto para el contacto con alimentos que es el clásico dibujo de una copa y tenedor aquí efectivamente hablamos de seguridad alimentaria en una conservación clásica aquí le di una respuesta la verdad que es sencilla a lo que preguntaba pero no estamos entrando en si se calienta o no porque si hablamos de aguantar la temperatura como tal el cristal el vidrio suele ser más interesante ya que es un material más inerte algunos tipos de plástico aunque estén preparados para microondas y todo esto pues sí que podrían tener ciertos riesgos sobre todo si los recalentamos en exceso el plástico en general es un material que es más susceptible de degradarse con el calor podríamos decir vale en general hay muchos tipos de plástico pero podemos decir eso en cambio el vidrio aguanta mejor el calor entonces si hablamos de seguridad alimentaria referente a cuando se utiliza un tupper en un alimento caliente o que se va a calentar pues seguramente el de cristal o el de vidrio sea mucho más interesante o más seguro que el de plástico vale dentro de que los plásticos estamos hablando de plásticos aprobados y con vamos con su uso no cualquier tipo de plástico porque no es lo mismo ni vale a todos no vale meterlo a todos en el mismo saco vale y ya si hablamos de fragilidad pues obviamente ahí sale ganando el plástico porque el plástico te aguanta todo se lo puedes tirar yo que sea a quien quieras a la cabeza que sabes que el tupper de macarrones no se va a romper en cambio si es de plástico o sea perdón si es de vidrio de cristal pues se rompa el tupper y seguramente tú acabes en la cárcel puede ser no según según la puntería que tengas entonces ese es un poco la matización vale en cuanto a seguridad alimentaria en general lo mismo nos da uno que otro pero tiene esos matices la cosa vale por aquí seguimos a ver debemos evitar pasar la comida del congelador a temperatura ambiente vale otro highlight otro titular titularido por aquí y seguimos otra situación que ocurre frecuentemente en navidades es el cambio de criterio a los dos días las sobras que ha guardado en la nevera después de noche vieja pensando en que podrías acabar con ellas pronto se vuelven claras candidatas a congelar cuando después de año nuevo te encuentras con las baldas llenas cuánto tiempo puede pasar un alimento en la nevera después de cocinarlo y antes de decidir congelarlo el criterio es el mismo con todos los productos cocinados es una muy buena pregunta que me decía este hombre y a la que yo pasé a contestarle si el guiso no tiene carne ni pescado que son alimentos perecederos nos podrá aguantar fácilmente 34 días en cambio si es un guiso con carne o pescado la vida útil se reduce a uno o dos días en el frigorífico en ese supuesto estaríamos en el límite de los dos días por lo que lo mejor sería congelarlo cuanto antes el límite del bien el límite perdón decía que en este caso lo que hizo son un poquito más especiales porque porque es un alimento pues que rico o si rico está bastante formado por agua y ahí pues es un caldo nunca mejor dicho es un caldo de cultivo ideal para los microbios entonces ahí los tiempos cambian un poquito vale siempre se nos ha dicho se suele decir pues cuánto te aguantan las sobras en la nevera pues un par de días es muy genérico como vemos si hablamos de carne pescado del producto que sea puede cambiar la cosa vale por eso es importante aquí hacer esos matices por si alguien pues como es normal en navidad comemos cosas muy diferentes muchos tipos de alimentos tengamos unos rangos de días o unos periodos temporales un poquito más fijos y moldeables sabiendo que según el alimento pueden cambiar de uno a otro vale continúa este hombre por aquí creo que ya queda poquito después de la tormenta siempre llega la calma con todos los alimentos perfectamente conservados queda hacer el trabajo de ir terminando primero con las sobras que decidimos dejar en la nevera para luego ir sacando la del congelador por cierto estoy leyendo fatal no sé por qué pero estoy estoy leyendo las dos últimas últimas veis no sé qué me pasa las dos o tres últimas frases muy mal muy mal entonadas lo siento pido perdón pero aquí seguimos porque vamos a seguir no voy a entrar en explicaciones porque otras veces sí voy a explicarlo otras veces cuando he grabado las otras cosas he hecho muchas pausas luego he cortado vuelto a repetir las cosas 30 veces y me he tirado editando el audio cortando pegando no sé qué un auténtico suplicio para 15 20 minutos de poca así que esto vaya la primera como salga lo siento mucho lo siento mucho gente que lo esté escuchando sabéis que soy una persona con muchos fallos y uno de ellos es que pues es uno de ellos es este no sé que no sé qué estoy diciendo creo que se escucha el ambientador de casa de fondo pero bueno este boca va del tirón para adentro va a tener mínimos cortes ahora lo digo ya sí a ver por dónde íbamos que me he perdido después de la tormenta llega la calma tal tal vale con todos los alimentos pero esto ya lo he leído que es lo que he dicho que entronado vale lo voy a leer otra vez el enredo que estoy haciendo si después de esto no sabéis dejado de escuchar el poca que soy vamos quiero ser los mejores vamos a leer otra del párrafo vale después de la tormenta siempre llega la calma con todos los alimentos perfectamente conservados queda hacer el trabajo de ir terminando primero con las obras que decidimos dejar en la nevera para luego ir sacando la del congelador es en ese momento cuando pueden surgir dos dudas frecuentes con respecto a nuestros tuppers en primer lugar la mejor forma de hacer esa descongelación en la que según nuestro experto ese soy yo debemos evitar pasar la comida del congelador a temperatura ambiente utilizando siempre para este proceso los estantes inferiores de la nevera donde evitaremos que los posibles exudados de la carne y el pescado al descongelar se puedan contaminar otro alimento otra opción es claro el microondas un sistema de descongelación seguro pero algo menos efectivo aquí estamos ya terminando sobre microondas la verdad que tampoco di grandes explicaciones ya lo hemos comentado algunas veces pero bueno supongo que lo sabréis el microondas si nos puede servir para descongelar está muy bien el microondas guay no es cancerígeno ni destruye nutrientes ni cosas de esas raras que muchas veces le damos por internet no el microondas a tope con él pero qué pasa que al final es un método más rápido que obviamente está acelerando en el tiempo en cinco o seis minutos vamos a poner de media dependiendo del alimento y del microondas en cinco o seis minutos te hace el trabajo que te haría de descongelación un filete de pollo en el frigorífico durante una noche entera por ejemplo durante varias horas entonces eso que tiene que al final aceleramos el proceso es más ineficiente podemos destruir la estructura algunas sí algunos componentes del alimento ya que estamos descongelando muy rápidamente rompiendo esos cristales de hielo que se forman en el agua interna de los alimentos cuando congelamos entonces en vez de hacerlo poquito a poco lo hacemos de golpe vale entonces si es una congelación que hemos hecho en casa seguramente pues el alimento no quede lo mejor posible otro riesgo cuál es que bueno también depende del tipo de alimento no es perfectamente posible que usemos microondas y que todo quede guay o sea que que no pasa nada también depende del alimento y del microondas lo bueno que sea pero otro de los problemas cuál es que nos pasamos a veces con la descongelación y que hacemos que sobre cocemos o cocemos el alimento en exceso aquí no lo ha pasado de poner un filete de pollo un lomo de cerdo y que lo veas ya que está casi cocinado porque te has ido a no se te ha ido lavarte las manos a la seo y cuando ha vuelto se te ha pasado el tiempo hay que llevar cuidado con eso pero en general a tope con el microondas sólo que es más ineficaz es menos efectivo que el que descongelar en el frigorífico pero para una urgencia para cuando se nos ha olvidado o cuando improvisamos el momento el menú del día pues viene muy bien y ya terminamos por aquí con esta odisea narrativa por último mario sánchez nos recuerda que la congelación es un gran invento pero no hace milagros si en su momento congelamos un guiso nada más cocinarlo al descongelarlo se comportará como un guiso recién cocinado en cuanto a conservación uno dos días si lleva carne o pescado y tres cuatro días si no lo lleva pero si ese guiso esperó un par de días en el frigorífico antes de que decidiese congelarlo al descongelarlo tendrás que consumirlo el mismo día esto es cierto a ver este hombre que me puso aquí me puso en un aprieto mental tuve que estrujarme el cerebro recuerdo que la pregunta me decía lo que hemos leído pero bueno si no lo explico con mis palabras por si no se ha quedado claro básicamente tú tienes una sobra te sobra un plato de cocido por ejemplo aunque cocido en navidad bueno que porque no has comido cocido el día de reyes porque te ha apetecido y luego celebrado los reyes pues con un buen plato de garbanzas en el cuerpo cocido lo has dejado en el frigorífico dos días y luego lo dice uy que ya lleva estos dos días o tres o lo que sea no pasa nada lleva dos o tres días voy a congelar lo que se echa a perder vale lo puedes congelar también os digo yo no lo haría porque ya estamos arriesgando mucho con los tiempos yo congelaría un alimento o un plato si sé que luego tengo margen para descongelarlo y para comerlo bien y sobre todo porque aquí estamos hablando todo el rato estas franjas de días de seguridad alimentaria es decir de que comerlo no te provoque un daño pero no hemos hablado en ningún momento de lo organoléptico es decir de si eso va a estar bueno o no cuanto más tiempo más congelado más descongelado más apuremos esos tiempos pues seguramente el plato del alimento esté incomible no se pueda comer o esté malo o no sepa bien entonces aunque no sea problemático comérselo también tenemos que tener en cuenta eso no que luego esté bueno pero bueno me he enrollado y me he ido por me he ido por la tangente por la hipotenusa no sé qué estaba diciendo bueno sí estaba diciendo que en ese supuesto en el que el alimento ha estado varios días en el frigo y luego lo queremos congelar para que aguante más tiempo yo no lo haría intentaré comérmelo al momento pero bueno se puede hacer qué pasa que cuando descongelamos obviamente no se van a no se van a añadir días extras esto no es un juego de la play que te han muerto ha cogido una seta del super mario y ya se ha cogido vidas no si lo has congelado cuando descongeles la congelación es un parón en el tiempo va a volver todo como antes es decir que si lo congelas y lo descongelas y han pasado dos o tres días no puedes apurar más te lo tienes que comer ese mismo día o al momento por eso yo digo que no lo haría porque congelar para luego tener un margen muy pequeño de descongelación pues bueno podemos jugar con eso no sólo los congeladores que tendréis el mío no es muy grande o sea que tampoco tengo capacidad para ser para hacer esas cabriolas ni esas maniobras de del cid du soleil con la comida así que yo recomiendo que pues eso que si hay que congelar o descongelar y tal que se haga correctamente que tampoco apure mucho y bueno las obras de comida de navidad así que es un momento delicado porque da mucha rabia tirar comida me da rabia increíble intento no tirar nada pero a veces si se ha pasado los días y está malo y te va a provocar un problema tampoco te la juegues hay que anteponer la salud a las obras es decir mejor tirarlo a la basura y lamentar haber tirado comida que no lamentar tener que ir al hospital con una intoxicación alimentaria con una diarrea del cupón o tirarte toda la noche sentado en el váter hablando claramente entonces eso también lo valoremos eso en el mejor de los casos porque ya sabéis que muchas intoxicaciones alimentarias pueden provocarnos el defuncimiento o sea la muerte esa palabra que está en la RAE por supuesto no defuncimiento así que ya sabéis mucho cuidado con estas cosas vamos a terminar con el último párrafo de este hombre que dice estamos de acuerdo querido lector en que hablar de la conservación adecuada de unos langostinos o de una pularda no es ninguna montaña rusa de sensaciones entiendo perfectamente que no haya que no haya sentido leer un texto que atrapa de principio a fin pero la suma de consejos explicados hasta aquí hasta llegar aquí puede resultarnos muy útil a la hora de conseguir un objetivo importantísimo evitar que la comida se desperdicie y yo desde aquí señor miguel señor señor miguel le hago así usted ha hecho que recupere la fe en el periodismo de calidad en este tipo de periodismo cachondo tipo comidista 100% que es algo que yo ya cuando empecé con el blog hacía que yo ni conocía al comidista ni conocía a esta gente pero a mí siempre me ha gustado escribir de esta forma cachonda espero de verdad que os haya gustado este artículo no sé esto si va a ser audible o no tengo la sensación de estar todo el rato hablando súper rápido sin haber parado apenas sin nada pero es que insisto los últimos audios del podcast igual que los primeros eran del tirón y no tuve que cortar nada y era en plan joder qué fácil esto los últimos de leer cosas era todo el rato parando ay esto no lo he dicho bien voy a repetirlo qué narices esto no es un vídeo de youtube esto es un podcast esto es real life esto va a salir como salga así que espero que os guste si no pues me lo podéis hacer saber por los comentarios la verdad que es un placer es un placer hacer este tipo de contenido así a lo loco me lo paso súper bien y sé que los que escuchéis el podcast también os gusta así que pues nada espero que lo disfrutéis muchas gracias por estar por aquí ya sabéis que podéis escucharnos en ibox spotify apple podcast google podcast youtube también claro que sí y nada más nos vemos no nos vemos o sí si es entrevista ya sabéis que nos veremos y nada muchas gracias hasta el próximo episodio de lo del comer un saludo y hasta pronto un saludo y hasta el próximo episodio de lo del comer un saludo y hasta el próximo episodio de lo del comercio